El de arriba, pero el de más arriba Con el todo poderoso se echó mi socio, mi buen amigo Esa coda y la pobreza, esa maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todo poderoso se echó mi socio, mi buen amigo Esa coda y la pobreza, esa maldita es mi enemiga Cuando nace sin dinero, en la maldita pobreza En la corte hacia un alivio para calmar esas tristezas Si los sueños no se cumplen, hay que luchar Mi amigo se canta y reí a millones Y también puedo decir, vivir el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Me iré contento No hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido Porque tiene muchos billetes y los negocios ya han salido Algo que no tiene sueldo justo es lo debido Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todo poderoso se echó mi socio, mi buen amigo Esa coda y la pobreza, esa maldita es mi enemiga Mi amigo se canta y reí a mí y lloré Y también puedo decir, vivir el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Y aún así lo deseo Ajá, 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 ajá F injections accredía, ajá, ajá, ajá